Telepizza lanza el triple. Ahora te llevamos donde quieras tres pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza. Te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza. El secreto está en la masa. Granada Getafe, 1. Betis Elche, 1. Real Madrid Málaga, 1. Osasuna Barcelona, X. Valladolid Sevilla, X. Almería Rayo, 1. Valencia Real, 2. Deportivo Zaragoza, 2. Ibar Mirandés, X. Numancia Hércules, 1. Jaén Alcorcón, X. Girona Sporting, X. Las Palmas Murcia, 1. Córdoba Sabadell, 1. Español Atlético de Madrid, 1.